Finca de venta Tenemos finca de venta de 5 acres, de 10 acres, de 20 acres Si usted quiere comprar una finca Llámenos Sergio Jaramillo 2.39 6.45 Un 65% usted anda 30 o 25% Para el resto Con gusto lo atenderemos Y de allá ahora vamos a comprar la finca de su suelo Cerca a los sitios comerciales Cerca a los hospitales Cerca al aeropuerto internacional Cerca a las ciudades únicas pegadas a la ciudad Casi que la ciudad Cerca a unas playas espectaculares Cerca a los moles Sergio Jaramillo 2.39 6.45 60 17 Muchas gracias Sedes Música La cortina eléctrica Esta es la cocina Esta casa tiene piscina Tiene piscina Muy bonita Cuatro cuartos, dos baños Cuatro cuartos, tres baños Piscina Este es el otro cuarto Y este es el clóset de las mujeres Tiene alarma Y este es el baño principal De la pieza principal Aquí está el sanitario cerrado Tiene la lucha parte Tiene la planta de tratamiento del agua Tiene la piscina Tiene sprinker Tiene humo para el agua Tiene un canal atrás Doscientos treinta mil dólares Cuatro cuartos, tres baños Ya me ha servido Jaramillo Sus realtos de confianza La piscina es muy bonita Tiene un cuarto de acre Usted puede comprar aquí otros dos lotes Usted puede hacer aquí medio acre Un acre De tamaño que quiera hacer su casa O su finca La puede hacer aquí Porque aquí venden los lotes muy baratos No les puedo conseguir lotes muy baratos Llámenos Muchas gracias ¡Gracias!